hola amigos de youtube les habla temiga horn con la nueva una nueva parte de la guía de peeperman de 64 ven que tengo 20 puntos pero me había olvidado que había aumentado en puntos de para medallas ahora antes voy a activar el cronómetro y si es el de waterware porque vendí el de animal crossing hoy sin darme cuenta dije para que no se te lo vendí por cierto chicos ahora vamos con vete con vete ahí apareció mágicamente como saben bien bien muy bien estamos en monte escarpado buscando las cartas que perdí que caparacari extra vio ese problema ahora se muere ahí quiero que escuchen bien no sé que la van a estar muy bien estoy al lado del micrófono así que vamos vámonos para la siguiente carta queda por acá pero antes vamos a darle al cleft sumedecido ay no maldito cleft me salió por abajo fue un ataque trasero eso no se vale con barrio descripción del cleft es un cleft los cleft son muy fuertes así que ten mucho cuidado cuando vayas por la montaña no salte sobre los pinchos de su cabeza o te daño a veces hay que tener que volar para huir hay que dar valor para huir hay que dar valor para huir volar y ahí ve lo que ves ole cleft ole toko a monty hoy estoy que ardo con la defensa claro está ahora vamos a atacar al cleft ah se viene todo bueno después lo mato con carga de cuerpo ven monte mou hijo de tu remí está vaqueado vamos a matarlo ya bueno amigo te voy a dejar sin roquita si me entienden bien sin roquita está la pista baby sin roquita o no mi roquita cuando un hombre pierde su roquita no es un hombre y se retira como los pocos hombres que le queda ahora vamos la reducción hay nada en la parte para acá bueno se tiran por acá y acá están las piezas estrelladas faltante pues es faltante y mucho se ahorra mucho les van a servir por comprar muy buenas cosas ah guita bueno ahora viene la super mega repartar la de la super mega archi recontra divertida no ben chiquito ben chiquito ben chiquito ben chiquito a littro con el momento de beber 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 o miércoles no me ve, si me ve, bueno chao me voy vamos a ver cuidado otro cleft ven 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 chiquito ven hijo de tu remisa ¿que puede ser ? qué puede ser ? que los mata a los dos, eso si ya esperen a agarre esa placa medalla, que esta ahí cuando pueda agarrarla no es que no hay alternada por eso, oh maldita sea ¿porque no pito bien ? bueno te voy a dejar sin roquita tambien sin rosquita y con un mazo ya no va a tener nada de rosquita no 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 me gustaría ser él listo tenemos todo acá hay una seta creo una seta normal para que quiero una seta tengo dos chichones porque es dado cuando vuelven a empezar el guacamole va a aparecer o no o no no tengo ganas bueno si se ponen por acá hallará un tesoro y es la medalla elude el daño si eludir bien o sea si usas la defensa te baja un poco a ver vamos a ir a pulsar que tendría que sacar para pulsarla porque no me vendría nada mal eludir daño a 3 tal vez alguna de estas tiene que ser obligatoriamente así que tal vez la postra dado que por ahora me van a servir mucho esas medallas ahora si subimos a carripa y nos saca hay una moneda que probes para que me den una moneda tan giles pensar bien pero en el peren 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 veni creyente que es mi hijo de tú de mil malito creyente y de hagas Vení, crey, vení, 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 esa, tan tan, muere, oh no, me explotó la cara, muerto, rápido, 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 oh no, lo llegué, y eso, capito, fuerte y rápido, no sé qué pasa, bueno, maldita, vamos, muerto, oh no, mi roquita, los dejo sin roquita, soy malo, soy muy malo, bueno, sí, es un poco larga esta parte, es muy jodido, amigos que jode mucho, ah, pero que quiero un sirup de nivel, eh, 10 pf, 7 pf, 5 pf, 10 pf, eh, ya sé qué hago, me tiro este sirup de nivel, y me chupo este sirup de nivel, glu, 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 ah, sí, el chico, vámonos, vamos, que me quedan como 3 minutos, 4 minutos, algo así, vámonos que quiero agarrar esa última carta, uh, uh, polio otra vez, oh, bueno, vamos, bombete, ahí está, ahí ya parece, ven, les sirva si ya parece, carta, tú hiciste una carta, ah, sí, algo que no les dije, que me olvide por acá, vengan, siganme, vamos, bombete, no te quedes atrás, oh, un topo multi, bueno, déjamelo, eh, eh, acá, si bajan por acá, acá hay un cleft, cuidado, ahí hay una estrella, pero no pueden ir, necesitarían volar, uy, no, le pegué, encima le salté, oh, me pinché el callo, mi callo, nadie me pincha el callo, toma, moriste, 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 no puedes menserme, no, 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 bueno, antes de pincharme el callo, les dije que ahí es por ahí, tienen que pasar, y ahí vino, pero después se la contaré, no, fuera topo multi, fuera, fuera fea, che, toque, porque siempre te quedas atrás, ven y acá, ven, abresen, mágicamente, como ese vendedor en resident evil 4 que huela o hace mágica no sé todos juegan hoy en día ahora vamos a hablar de paladilla super divertida y medio sosa pero bueno vamos nos dejo bien al ladito y bueno el cuaca no sé si vuelve a aparecer no tengo ganas de ir ya tengo todos chichones no quiero abusar del pobre huaca está pegando mucho me va a demandar algún día así que para evitarme ir a la corte y mostrarles como mario para la cárcel porque yo pierdo nunca nunca ha sido bueno acá tenés tu carta la última carta la encontraste ya tengo todas las cartas que había perdido hoy muchas gracias me ha salvado la vida me gustaría saber si hay algún modo de agradecértelo no sé en realidad para ser sincero no sólo he perdido las cartas en monte escapado puede que haya dejado caer cartas por todo el reino de los angos mientras estaba volando si es muy bueno con toda carta sabes que es que puedes echar un ojo durante sus viajes a cambio te ofrezco toda la ayuda que pueda hacer de no ser idiotas o gracias no quería tener que buscar estas cartas yo solo lo haré lo que pueda no te repetirás se está unido a paracari trabajo para que pueda hablar y si si tiene el ataque tiro con chines cuanto ahora adelante pero es cierto si quieres entrar una carta y hablo con paracari bueno ahora ven tenemos a paracari no creo que dejaré hoy malito topo monte bueno como decía creo que dejaré la guía hasta acá así que guardamos y listo bueno espero que el resultado hay antes un saludo a fernando 3 2 0 1 creo que era y no recuerdo el nombre eran muchos números que le dijo que lo saludaba bueno bueno sabés que nada de quien hablo bueno chicos adiós chicos adiós